...hoy presentamos el Salón Restaurante... ...deguste en La Matanza, el sabor del pescado fresco en su mesa. "...bueno aquí tenemos nuestra terraza donde podrá disfrutar... ...de nuestros postres, nuestros cócteles... ...y de un atardecer espectacular... ...que tenemos las vistas de todo el norte de Tenerife". "...bueno nuestros clientes entran por la puerta... ...los dirigimos hasta aquí, hasta la mesa de pescado... ...donde cada uno lo elige como quiera... ...se puede hacer cocinado, frito, a la plancha... ...luego el pescado pasa a la chica del fondo... ...donde lo escama, lo limpia y luego a la cocinera". "...combaroncitos frescos de candelaria... ...vamos a picar el quesito palmero de Garafida... ...llevamos muchísimos años trabajando este queso". "...bueno pues mira, acércate por aquí, ven por aquí... ...aquí nosotros solemos traer pescaditos frescos... ...este mismo precisamente viene de Garachico... ...un poquito del PRI y tal... ...y entonces te voy a ofrecer ahora un pescadito". "...un poquito de ensalada y tal... ...luego pues el pescadito y las papas arrugadas que te he dicho". "...a continuación luego te ofreceré algún potrito... ...los potritos caseros, pues de momento tenemos estos aquí... ...quesillitos... ...luego está el flan de chocolate con almendras... ...arriba tenemos el yogur griego con arándanos... ...un arrocito con leche que hay por ahí... ...hay unos poquitos más pero se están enfriando... ...y la cremita de limón... ...y nada, y después ya me dicen que tal". "...se le puso el salón porque empezamos a vender vino en un salón... ...que era un salón muy alto... ...y la misma gente le puso el nombre... ...después ya empezamos con el pescado... ...empezamos ahí con una sal en mixta". ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.